En este capítulo cuarto, el segundo módulo del curso de Visual Basic 2005 Express, hablaremos acerca de los gráficos en Visual Basic 2005. Dividiremos este capítulo en cinco lecciones. En la primera lección hablaremos de los gráficos 3D en Microsoft Visual Basic 2005 Express. En la segunda lección hablaremos de los gráficos 2D para seguir con las lecciones para aprender a dibujar líneas, curvas y cadenas de texto. Para terminar hablaremos acerca de las consideraciones a tener en cuenta cuando trabajemos con gráficos en Microsoft Visual Basic 2005 Express.